Vamos a empezar a bailar una cumbia de una gaita sabrosa que nos dice Vamos a gozar cumbia Al estilo de peyote de los vallos Hoy en el peyote de los vallos rey de la cumbia sonando su música a la Selly, la cosa sabrosa Que vengan los acordeones para el burro Con mucho cariño para usted y su esposa y familia Feliz Navidad Y la banda burra Por los santaños, Andesco Mariano y Roberto ¡Vamos! 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 Otra vez Toda la noche para el conejo No manches Sabor Mejor que se ponga a bailar el conejo Cumbia señores Que sabrosa que está Es yo yuki la banda burra Ay Super gaita Ajá Por esa palata Negro Guasón de fresa Por abandono de fresa Échenmela para atrás Échenmela para atrás Sí señor Vais de bicumbia Arriba Arriba Venga abrazo a mi cumbia muchacho Báilela bien Sabor Sabor Es Charlie Sí señor ¿Cuál era? Ahí va Ahí va Ahí va Sabor Sabor Vais de bicumbia muchacho Sabor Echenmela para atrás Sabor Sabrosa Sabrosa Sabor Matanzas Cuba Va dedicado para su hija de mi carnaño Goyo Ni quiera que se encuentre Si se parece al cantante de los tigres Chematanzas Cumbia Uepajé Esa es hoy la banda burra Sabrosa Ahí va La guacharaca La guacharaca Sabrosa La guacharaca La guacharaca Esa es la banda burra Otro cachito Qué bonito baile Peñón de los baños Su gente y su música Venga, abrazo a mis cumbias, muchachos Báilena bien Chema de Dios para el bandido de la banda burra Esa guitarra Esa guacharaca Para el bandido de la banda burra La guacharaca El bandido de la banda burra No sonido de ladrum La Huacharaca, la Huacharaca, la Huacharaca, la Huacharaca. ¡Valen mi cumbia, señores! ¡Qué sabrosa que está! ¡Valen mi cumbia, señores! ¡Valen mi cumbia, señores! ¡Valen mi cumbia, señores! ¡Qué sabrosa que está! ¡Valen mi cumbia, señores! ¡Valen mi cumbia, señores! ¡Qué sabrosa que está! La Huacharaca, la Huacharaca, la Huacharaca. Vamos a saludar a Sonido Dinámico, el famoso gato que está con nosotros. Muchas gracias. Vamos a despedirnos por parte de un servidor, por parte de Sonido Fascinación. Vamos a despedirnos de este programa, hoy para todos ustedes. Vamos a despedirnos con este tema y vamos a darle paso ya. Vamos a pedir la cuenta, ¿quién sigue? Arcoiris o Sonido Lacombe. Vamos a dedicar este tema y vamos a dedicarles a esta grabación para ustedes una melodía sabrosa, rica, apropiada para esta ocasión al cual se las dedico, les deseo de corazón una feliz, próspera y saludable 2014. Feliz Navidad por parte de toda esta gente que hoy está con ustedes y gracias a ustedes lo que hemos aprendido, lo hacemos de corazón.